En estos 30 años hemos ido un poco adaptándonos a las nuevas realidades. Ha cambiado el contexto socioeconómico de España, que eso se ha visto en los últimos años. Pero yo creo que también ha cambiado en los últimos años los perfiles de personas inmigrantes que llegaban en España. El contacto que tiene con gente de distintos sitios, de distintas costumbres, de distintas formas de vida. Y también el aprendizaje que te da este trabajo, lo que pueda aportar, aunque sea un pequeñito granito de arena, para que haya una transformación social, para que hayan cambios. Estamos trabajando con personas que tienen sus sentimientos, que tienen sus problemas, que tienen sus necesidades. Entonces, muchas veces lo más difícil es la frustración, a pesar de haber volcado todo el esfuerzo, de haber hecho todo lo que hemos podido, de no poder dar respuesta más allá de la respuesta que esté en nuestras manos. Se hace la primera acogida, se hace la orientación, facilitar a que la gente pueda acceder a la vivienda. Un programa que acabamos de empezar ahora mismo, hace poco, es el programa de protección internacional, que es destinado a la persona refugiada. La igualdad de oportunidades, igualdad de responsabilidades y que sea una sociedad donde se hable de ciudadanía, que se hable de personas, que donde no se pongan etiquetas a las personas. Hola, hola . Hola, ¿no? 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 ¿Ne la Laboratory, ¿Qué es lo que másacht 브� spectral de grababel ha 표 internacional? Luego, un nuevoALLIÓN. Gracias.